¡Hola, buenas tardes! ¿De qué se trata esto de Zumba? ¿Cómo viene así a explotar y hacer el boom en estos tiempos acá también en Salta? Zumba la verdad que está repuntando mucho acá en la provincia, en todos los gimnasios ya está. Es una actividad muy divertida, muy divertida, en la cual haces gimnasia, haces actividad física y que más calorías. ¡Ah, qué bueno! Sí, eso es lo que más le interesa a la gente, digamos, va a desbazar y pasarla bien sobre todo, porque te divertís, te divertís mucho. Bueno, o sea que para aquellas personas que por ahí necesitan o cuidarse más en esta época del año, que uno suele comer en exceso o cosas más calóricas, o bien están en algún plan para adecuar su peso y llegar al peso ideal, es una excelente actividad. Sí. ¿Hay algún, no sé, algún contra para alguna persona que por ahí tenga alguna lesión, no sé, en las rodillas, en las articulaciones? No, no. A ver, Zumba tiene distintas actividades, digamos, se divide por ejemplo en Zumba Kids, que es para niños hasta los 12 años y a partir de los 12 hasta los 100, hasta que quieran ir, hasta que puedan. Personas, sí. Después tenemos Zumba Gold, que es para embarazadas y personas con capacidades diferentes. ¡Qué bueno! Tenés AquaZumba también, hay un montón de disciplinas de Zumba. Hay muchas variantes. Hay muchas variantes, sí. Entonces uno se puede ir adaptando. Siempre, claro, siempre hay que buscar un instructor matriculado en Zumba y en las distintas especializaciones. Que acá en Salta hay muchos, hay que buscarlos, pero están, todas las disciplinas ya están en Salta y las podés hacer. Que están muy buenas. Bueno, ¿cuántas calorías a ver puede, no sé, quemar a alguien que hace una buena clase de Zumba, que se esfuerza, que ya viene con ritmo y que ya tenía ganas de, no sé, además de practicar algo diferente, también de contribuir un poco a su meta de bajar de peso? Que le pone toda la fila y se hace toda la clase, así, con todo el power, podés quemar hasta mil calorías. ¡Uf, muchísimo! Sí, muchísimo. Sí, sí, sí. Y aparte que te sacas el estrés, te sacas todo, digamos. Te desestresas. Muy bien. Sí. Buenísimo, bueno, me encanta. Vamos a marcarle un acoreo a la gente y, de paso, ustedes van aprendiendo un poco de Zumba y después Gigi nos va a contar, ¿no? Cómo es esto de bioestética, a dónde la pueden encontrar y en qué horarios, obviamente. ¿Vamos a verlo? Bien. Bien. Vamos a hacer un acoreo súper fácil, súper fácil. Los pasitos. Vamos a empezar cruzando por delante y abriendo los laterales. Cruzo y abro. cruzando y abro. Una vez que lo tenemos, agregamos la manito. Sube la rodilla. Arriba. Sube. Sigo con más energía. Sigo con más energía. Sube con más energía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!